bien hola qué tal madridista recorda deja like y suscribas al canal pues parece ser que ahora que sabemos que hendrick ya se le puede fichar ya que tienen su primer contrato profesional con 16 añitos recién cumplidos pues ya sabemos que los equipos que los estaban esperando para intentar este fichaje ya están mandando sus ofertas al palmeiras y el rea madrid por supuesto yo la ha hecho esto lo dice la gente gente de gente muy cercana brasileños al palmeiras que tiene mucho contacto con los fichajes que suelen aceptar bastante pues esta gente afirma que el rea madrid ha mandado una oferta de 50 millones ya decíamos que bueno iban a mandar una oferta más cara de en lo normal con mini rodrigo así ha sido 50 millones lo cual es un poco caro para un chaval de 16 años pero es que va a ser un jugador caro de fichar porque cuando lleguen equipos como Liverpool fichaje otros equipos la puja va a seguir a subir y veremos al madrid hasta qué punto decide si merece la pena su fichaje o no en madrid eso 50 millones a ver qué pasa a ver también lo que quiere el jugador qué equipo quiere ir pero bueno la cosa tiene pinta de que va a subir por lo menos a los 60 millones veremos a ver cuántos equipos aguantan la puja estaremos muy atentos porque posiblemente me imagino va a salir el fichaje de enrique este verano porque si no bueno es arriesgado y se te puede escapar perfectamente así que bueno estaremos muy atentos y cuando sepa más noticias sobre esto lo iré contando por el canal